Música 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 Amigo, con la maldición, en el pecado de la muerte de Jesús. Amigo, con el pecado de Dios, amigo, con el pecado de la muerte. Provectivo, viva, para el pecado de Dios, y con el Dios, los pecado de Dios. Amigo, con el pecado de Dios, amigo, con el pecado de Dios. Provectivo, viva, para el pecado de Dios, y con el pecado de Dios, los pecado de Dios. Amigo, con el pecado de Dios, amigo, con el pecado de la muerte de Jesús. Amigo, con el pecado de Dios, amigo, con el pecado de Dios. Provectivo, viva, para el pecado de Dios, los pecado de Dios, los pecado de Dios.